Quédate una noche más con ti, déjame sentir que aún respiro En nuestra pasión, en nuestra pasión Quédate un ratito más contigo, déjame creer que subo vivo dentro De tu corazón, si hay una explicación Envolveme en tus brazos, cura mis fracasos En el enfermo de buscarme si no estás Cúrame, cariño, ayúdame Y te diga que eres mía, necesito compañía Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame de esta unidad, eres tú mi medicina Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame un minuto de tu calma Quédate por siempre aquí en mi alma Y si te mueres mí, es difícil ser feliz Envolveme en tus brazos Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame, cariño, ayúdame Sácame de esta unidad, eres tú mi medicina Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame de esta unidad, eres tú mi medicina Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame de esta unidad, eres tú mi medicina Cúrame, cariño, ayúdame David Pineda, Joey, son nimbos No estamos niñones Muchas gracias a todos Gracias a todos